Autoridades indígenas procedentes de diversos puntos de Guatemala se manifestaron en conjunto contra el presidente del país, Alejandro Yamatey, a quien exigieron su renuncia y pidieron que atendiera sus peticiones sin respuesta por parte del Ejecutivo. La protesta se realizó con representantes de los pueblos indígenas mayas, zincas y garífunas, quienes marcharon por un sector del centro de la ciudad de Guatemala y realizaron plantones frente a la sede del gobierno, pero también frente al Congreso. En un comunicado de prensa, las autoridades indígenas pidieron la demisión inmediata del vicepresidente Guillermo Castillo y del centro de gobierno, una entidad utilizada por Yamatey como eje de su administración y que ha sido ampliamente criticada por diversos sectores, incluido Castillo. También solicitaron que las alcaldías municipales respeten y respalden las demandas de los pueblos y la renuncia de todo el Congreso. Finalmente, la manifestación de las comunidades indígenas sostuvieron un encuentro en la calle por unos minutos con los diputados de la agrupación Política Semilla, nacida de la lucha anticorrupción emprendida por la ciudadanía en 2015 y que culminó con el encarcelamiento del presidente en aquel año, Otto Pérez Molina. La aprobación del presupuesto del Estado por parte del Congreso el 18 de noviembre a las 5 y 30 de la madrugada, que según expertos presenta amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos, provocó un malestar en la población que se tradujo en las manifestaciones de los pasados sábado y domingo. Sin embargo, el lunes el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, anunció que daría en marcha atrás con la aprobación del presupuesto en mención.